¿Y tú eres virgen? ¿A qué edad la perdiste? ¿Con quién la perdiste? ¿Cómo fue tu primera vez? ¿Que acaso no la perdiste de una manera especial a la luz de las velas en un cuarto lleno de pétalos de flores? ¡Hola! ¿Qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! Monitos y monitas de mi corazón. El día de hoy vamos a hablar sobre la virginidad. Y no solamente vamos a hablar de en qué momento deberías perderla, sino que también vamos a hablar de este concepto de divinidad, de pureza, como una construcción social. ¿Qué es una construcción social? Yo tampoco sé. ¿Hay qué? Una construcción social o un constructo social hace parte de una vaina que nosotros tenemos en toda la comunidad como un simbolismo, pero que está inventada por nosotros mismos, que ya hace parte de la cultura, pero que no propiamente es algo que sea real, que sea verdadero, que sea demostrable. Y eso pasa con la virginidad. Hablar de este tema puede ser para muchos muy tedioso, un poco tabú, como lo hemos dicho. También puede ser algo... ¡Uy! Pero nosotros muchas veces solamente sabemos qué es la virginidad por lo que escuchamos. O sea, una construcción de la sociedad. ¿Qué es ser una persona virgen? Se supone que es toda aquella persona que nunca en su vida ha tenido relaciones sexuales, pero si ustedes notan, la palabra virgen, la palabra virginidad, ya nos está llevando a un concepto de religión. ¿Quién era la virgen? Era una mujer pura, era una mujer inmaculada, que no tenía pecado, que no había tenido nunca en su vida coito, y de la pura casualidad del Espíritu Santo, quedó embarazada, sin tener relaciones sexuales. Y desde entonces el concepto se ha prolongado por los años de los años. Amén. ¡Uf! Y yo tengo muchos conflictos con este tema, porque ojalá alguien me hubiera dicho toda esta información en el momento que iba a perder mi virginidad. Ojalá alguien me hubiera dicho que yo puedo disfrutar de mi cuerpo sin tener que estar preocupándome por si soy pura o soy impura. Esa es la realidad del concepto de virginidad. O eres una persona pura o no lo eres. Anteriormente se tenía la idea de que tú solamente podías perder tu virginidad con la persona con la que te ibas a casar. Lo cual es sumamente injusto, porque nos están invisibilizando de nuestros placeres corporales, del placer femenino. ¿Por qué digo esto y por qué hablo tanto sobre las mujeres? Es que el concepto de virginidad también nos lleva a que tiene que haber un coito pene vaginal. Puede que a ustedes les cueste mucho decir la palabra pene y vagina en un contexto, o con amigos y que se caguen de risa porque... ¡Qué pena decir esas cosas! El concepto de la castidad hace referencia a que tiene que haber una penetración pene vagina, lo cual está hablando de una vaina heterosexual, heteronormativa. ¿Qué significa eso? Que es la norma lo que debemos seguir de un patrón heterosexual. ¿Y dónde dejan entonces a las personas de la comunidad LGBT? ¿Entonces ellos cómo pierden su virginidad? Aquí viene otro de los conceptos que se tiene, y es la pérdida del himen. ¿Qué es el himen? Se supone que las vaginas tienen una membrana, como una telita, que en el momento de la penetración se rompe, y ahí es cuando ya no eres virgen. Pero resulta que esto que les voy a decir sí está científicamente comprobado y sí es un concepto médico. El himen es un tejido que está ahí cubriendo la vagina, sí, pero ya tiene un orificio, que es por donde pasa el periodo. ¿O cómo creían que iba a pasar el periodo? Por los laditos, ¿o qué? La menstruación pasa directamente por el himen. Pero ojo a esto, este tejido es elástico, este tejido puede estirarse. Y no solo eso, sino que se puede romper en cualquier momento de nuestra vida cotidiana de mujer. Podemos estar montando bicicleta, podemos estar corriendo en el gimnasio, montando a caballo, qué sé yo. Pero así de breve se puede romper ese himen. O sea, que si se nos rompe, ¿ya no somos vírgenes? Pues no, queridos amigos, porque este tema es algo de cada uno, de lo que cada uno considere como perder la virginidad. El significado de la virginidad puede estar afectándote a ti, física y mentalmente, porque entonces vas a estar pensando, ¿será que ya no tengo himen? ¿Y entonces con quién debo perderla? ¿Será que no me rompieron el himen? Y lastimosamente en los hombres no se puede saber a ciencia cierta si han tenido relaciones sexuales o no, porque en ellos físicamente no se nota. Y eso hace que exista una discriminación de género, porque entonces nosotros como personas estamos discriminando a las que no son vírgenes y a las que sí son vírgenes. Mientras que a los varones no se les cree si son puros o son impuros. De hecho, ellos no son ninguno de los dos. Si le damos tanta importancia a esto, ¿dónde quedan lastimosamente las personas que pierden su virginidad de una manera desastrosa? Ejemplo, por una violación. Ejemplo, con una pareja que la obligó a darle la pruebita de amor. O como me pasó a mí. Porque todos mis amigos a mi alrededor me estaban diciendo que tenía que perderla antes de llegar a la universidad. Como ser humano, tú tienes derecho a explorar tu cuerpo. Tienes derecho a vivir libremente tu sexualidad sin sentirte mal con eso. Yo quiero que hoy, por favor, se queden grabados una frase y es no tienes que perder la virginidad con una persona especial. Porque tú puedes perder la virginidad múltiples veces. Tú puedes sentirte realizada con cualquier otra persona. Sea mujer o sea hombre. Puedes sentir muchísimo gusto y muchísimo amor con diferentes personas y eso no tiene nada de malo. En mi cuenta de Instagram, que si todavía no me sigues es arrobalabunaseyo, te invito para que vayas porque dejo muchísima información y más consejos y más tips. Pues hice una historia con un sticker de preguntas diciéndoles qué pensaban sobre la virginidad o qué preguntas tenían. Y hoy las vamos a responder. ¿Cuenta cómo perder la virginidad por abuso sexual? Para responder esta pregunta hay que decir que esto depende de lo que tú creas como virginidad. No debería pensarse que si tu primera vez fue mala, significa que de ahí para allá vas a tener desastres en tu vida amorosa. No. Tú puedes decir que tu primera vez fue la que tú quieras decir, la que más felices tuviste, la que con más amor tuviste, la persona más especial en tu vida. No tiene que ser exactamente la primera. ¿Siempre recordarás a la persona con quien perdiste la virginidad? Como le damos un valor muchísimo más significativo, probablemente sí lo recordemos toda nuestra vida. Aunque con el tiempo esas memorias se van volviendo más borrosas. En mi caso personal fue así. ¿Por qué hay unas mujeres a las que les duele más que a otras perderla? Lubricación tal vez. Exactamente. Esa es una de las cosas que yo les digo sobre los placeres que tenemos como mujeres. Si tú no estás muy lubricada, significa que estás estresada, que todavía no estás preparada, que todavía no estás mentalmente lista para tener relaciones sexuales. Por lo tanto, te va a doler porque va a haber más fricción, porque el hombre tampoco se esmeró en que tú estés bien, en que tú estés contenta. Y por eso hay personas a las que les duele más. De hecho, el sangrado también hace parte de eso. Hay mujeres que en su primera relación sexual no sangran y no significa que sean vírgenes o no, sino que seguramente sí estaban bien lubricadas. Es decir, sí estaban conscientemente, todo su cuerpo estaba para este momento. ¿Cómo saber si estoy preparada para perderla? Eso es de cada quien. Si tú estás feliz con la persona con quien quieres hacerlo por primera vez, significa que estás preparada. Si tú quieres esperar un poco más, bienvenido. ¿Está bien perder la virginidad entre los 13, 14, 15, etcétera? Yo sinceramente no puedo meterme entre si está bien perderla a los 13 o a los 18 o a los 20. Yo creo que eso hace parte de ti misma. Pero estoy consciente de que nuestros placeres empiezan desde muy temprana edad y no significa que porque nosotros queramos experimentar desde tan temprana edad, tengamos que hacerlo. Yo recomiendo leer un poco más sobre el tema, pensarlo mejor, analizarlo mejor, conocer más nuestro cuerpo antes de estar con alguien más simplemente por estar. Que también lo puedes hacer, pero yo preferiría saber más sobre mi propio cuerpo. Me preguntan sobre la virginidad acerca del sexo anal. Si los hombres no tienen imen y no se sabe cuándo pueden perder la virginidad los hombres, ¿significa que toda la vida van a ser vírgenes? Pues no. Si es tu primera vez en una relación homosexual, pues lo mejor es uno, usar condón. Sí o sí. Y dos, lubricantes. Existen miles de lubricantes en el mercado para que no te duela. Si me masturbo con los dedos y soy virgen se rompe el imen, es probable que tu imen no se rompa con eso, pero yo estoy muy a favor de la masturbación femenina porque eso hace parte de conocer nuestro cuerpo, de saber lo que nos gusta. Lo importante es que tú disfrutes contigo misma y que disfrutes, tengas placer. Que no nos quiten el placer. Tengo complejos con mi cuerpo y mi parte íntima. No he tenido sexo y tengo 19 años. Tienes 19 años, no importa tu edad. Y si tienes complejos con tu cuerpo y tus partes íntimas, lo mejor es que vayas a un psicólogo y hagas una terapia para saber por qué tienes ese tipo de complejos. Que te analicen, que también hagas una introspección en tu vida. Seguramente hay algo ahí escondido que tienes que superar. Y por último vamos a leer esta pregunta. ¿Qué opinas de que muchos adolescentes los critiquen el que no han perdido su virginidad? Yo creo que tienes que ser muy fuerte. Tienes que tener un pensamiento muy berraco y decir yo no quiero hablar del tema, a mí no me interesa perderla con cualquier persona. No estoy listo para eso y ya está. Porque tú eres libre de hacerlo con quien quieras a la edad que quieras. Pues no puedo leer todas las preguntas porque aparte muchas de las preguntas ya las respondí con la información anterior. Espero que les haya gustado mucho este video, que haya sido muy informativo para ustedes, que hayan entendido un poquito más sobre este concepto tan desastroso que es la virginidad. Espero que de ahora en adelante puedan verse a ustedes mismas y a ustedes mismos por supuesto de una manera distinta que disfruten su cuerpo, que estén felices, que no se estresen y sobre todo que se protejan. No solamente le tengan miedo a un embarazo, también ténganle miedo a las enfermedades de transmisión sexual. Hay mucho desconocimiento sobre el tema y actualmente se le tiene muchísimo más pavor a los embarazos, pero no se le tiene pavor al hecho de que el 10% de la población femenina haya conocido un orgasmo. Muchas mujeres no han tenido la posibilidad de explorar su cuerpo como es por el miedo a que la tachen como impura. No quiero que vuelva a pasar eso. Abajo la virginidad como constructo social. Abajo la virginidad como una heteronormativa. Abajo el patriarcado. No olviden suscribirse, no olviden darle click a la campanita de las notificaciones y por supuesto síganme en todas, todas mis redes sociales porque ahí voy a estar muy pendiente. Yo estoy muy activa en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todas partes. Y chao, chaito, chao, mua, tengan lindos y maravillosos días. Bye. Si quieres ver un video divertido dale click por aquí. Si quieres ver otro video increíble dale click aquí. Si quieres suscribirte por aquí está bien. Si quieres conocer mi otro canal dale click aquí. Bye.